Hola a todos, mi nombre es Yaros, Agencia Inmobiliaria Alegría, y hoy de nuevo estamos en Alicante para ver un piso en Carolinas Altas. Sin más palabras, vámonos. Ok, ya estamos en el piso. Os recuerdo, es una cuarta planta, el edificio sin ascensor. Tocaría subir andando. Muy importante, esa es la última planta, arriba no hay vecinos, entonces ahí evitamos el problema de que alguien ande por ahí y nos moleste por las noches. En total son unos 80 metros cuadrados, tres habitaciones, un cuarto de baño, un amplio salón, es en el que estamos ahora, y empezamos aquí mismo. El salón, como he dicho ya antes, es bastante amplio, es muy luminoso, entra bastante luz natural y está amueblado. Tenemos aquí un sofá, tenemos una mesa, el salón comedor, tenemos el mueble de lo que es la tele y también un mueble para guardar las cosas. Lo bueno de este salón que tiene un balcón, el balcón no es muy grande, pero es lo suficiente para tener tu espacio al aire libre. Y lo más importante y destacable son las vistas. Las vistas dan al castillo de Santa Bárbara. Estamos en Carolinas Altas y la playa queda dos kilómetros y medio. Pero no es la única salida a este balcón, tenemos otro desde el dormitorio, justo donde vamos a desplazar ahora. Vamos a cerrar la puerta y seguimos hacia adelante. Aquí está la entrada por donde hemos entrado y aquí a mi mano izquierda ahora va a haber primer dormitorio. Desde mi punto de vista, por las dimensiones, este dormitorio es un dormitorio de niño. Cabe perfectamente una cama pequeña y también se podría poner lo que es la mesa de la escritorio. Ahora, en este caso, aquí hay un mueble de madera natural. Si lo queréis quitar a la hora de comprarlo, si queréis guardarlo o moverlo a algún otro lado, siempre lo tendréis. El piso se vende tal cual se ven en las imágenes. Vale, los techos son un estándar para Carolinas Altas. Y también aquí tenemos la otra salida al balcón sobre la que hemos hablado. Y por aquí también vemos que hay más espacio. Por aquí cabe perfectamente una silla donde podáis tomar vuestro café por la mañana leyendo el periódico. Y aquí tenemos lo que es la despensa. Por si tenéis alguna cosa que queréis guardar, siempre hay sitio. Vamos a seguir hacia adelante y vamos a seguir viendo más cosas. Aquí nos damos un giro a la derecha y para mí empieza ahora la joya de la casa. Para mí y desde mi punto de vista, una de las cosas más importantes de la casa es la cocina. El que está de acuerdo, ponedlo en comentarios que es así. Si tenéis otro punto de vista que es salón, entonces poned el salón. Así que interactuar, por favor. Como veis, la cocina es bastante grande. Los techos, es un falso techo que está también recién hecho. Y toda la casa fue pintada hace poco. Las tuberías y la electricidad también fueron cambiadas. Aquí hay mucha superficie de trabajo. Tenemos aquí un lavadero. Tenemos un montón de armarios para guardar todo lo que necesitáis en la cocina. Tenemos un horno. En este caso no es un horno grande, es un horno pequeño. Aquí tenemos a mi mano izquierda también un frigorífico bastante nuevo, en buen estado y funcionando. Y aquí tenemos lo que son los fogones del gas. Me gusta que lo que es la parte de los fogones está separado del resto de la cocina y a la hora de prepararlo digamos está protegida por si salta aceite o lo que sea. Ya sabéis, cuando preparáis muchas cosas pueden ocurrir y siempre mejor que si se prepara en un sitio aparte. Aquí tenemos también la campana, más cajones para guardar las cosas. Y ahí está también lo que es la bombona de butano. Y aquí tenemos la lavadora. Está en buen estado, funcionando. Estas ventanas dan al patio interior. Como podéis apreciar en las imágenes, es bastante limpio. Última planta, muy importante. Al ser la última planta, toda la luz natural que entra al patio, entrará primero a vuestra casa y luego se repartirá en el resto. Al que le quede en la primera planta ya le quedará menos que a vosotros. Se cierra y se abre perfectamente. Todo en buen estado y digamos está listo para entrar a vivir. Vamos a seguir este largo pasillo. Hemos visto la cocina y ahora vamos a ver un dormitorio. El segundo ya en este caso. Pero este dormitorio ya es un dormitorio bien grande con mucho espacio. Tenemos una cama doble aquí. Tenemos una misita de noche. Las ventanas dan al patio. Los cristales están ahumados. Entonces no vais a ver al vecino, ni al vecino, ni al vecino a usted, a vosotros. Aquí tenemos un armario empotrado. Cabe muchas cosas, muchas cosas las que podéis guardar. Del dormitorio no vamos a hablar más porque ya sabéis. Y todavía nos queda uno similar. Lo vais a apreciar ahora. Pero antes de eso vamos a entrar al cuarto de baño, que es una cosa también muy importante en la casa. Los azulejos son nuevos, recién puestos. Todo está en pleno funcionamiento. Lo que son las tuberías fueron cambiadas. Así que la reforma fue bastante grande. Y aquí tenemos el plato de ducha con una mampara fija. Para mí es una decisión muy buena, que no es un mecanismo que se pueda romper lo que sea. Esto va a estar fijo y va a estar aquí seguro. Todo lo que es el plato también es nuevo. Los azulejos igual que en todo el cuarto de baño. Aquí tenemos también la ducha nueva. Perfecto, listo para utilizarlo. Y aquí tenemos una ventana. Como ya hemos mencionado en los vídeos anteriores, hay bastante humildad en alicante. El mar está cerca. Muy importante para que el baño se ventile. Nos queda una cosa más por ver en esta casa. Es un dormitorio tercero en este caso y el segundo grande. Igual de las dimensiones que el otro, la única diferencia entre estos dormitorios, que en este dormitorio el armario no es empotrado, sino está aquí fuera, colocado, instalado. Ok, la cama grande, dos mesitas de noche. Igual las ventanas ahumadas y todo muy bien cuidado. La sensación que da esta casa de ser renovada recién, recientemente. Sobran las palabras. Hemos visto todo. Hemos visto todos los 80 metros cuadrados. Vamos a hablar ahora sobre qué es lo que me va a costar cada metro cuadrado. Refrescaremos todo lo que hemos visto hasta el momento. Son 80 metros cuadrados del superficie útil en esta casa. Son tres habitaciones, un cuarto de baño, un amplio salón, un balcón que tiene la salida tanto desde el salón como del dormitorio. ¿Qué es lo que me va a costar mantener este piso? 150 euros al año es el impuesto anual del IBI. Lo que tendremos que pagar al habitamiento junto con la basura. Comunidad de propietarios nos costaría 15 euros al mes. Es un buen precio. No es algo que nos va a agobiar mucho. El precio de este piso son 65 mil euros. Bastante buen precio. Está dentro del mercado. Os recuerdo que estamos en Carolina Saltas. La playa de la Postilleta está a dos kilómetros y medio. Tenemos aquí numerosos comercios, tiendas, tanto de ropa como de alimentación y diferentes cosas más. Las estaciones del transporte público, las paradas de autobuses, paradas de tram. Todo está aquí digamos a dos minutos andando y no va a haber ningún problema con el desplazamiento. Ya sabéis que el transporte público en Alicante funciona muy bien. Es todo lo que quería transmitir hoy sobre este piso. Muchísimas gracias a todos por seguir. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios que dejáis en cada vídeo nuestro. Vemos que nuestro trabajo hace bastante auge y que la gente está interesada en ello. También poneros en vuestros comentarios qué os gustaría ver en los siguientes vídeos. También si tenéis alguna pregunta sobre la documentación, sobre las hipotecas. Tenemos profesionales en cada sector. La inmobiliaria Alegría no es sólo inmobiliaria, sino un amplio abanico de los servicios que ofrecemos a nuestros clientes. Muchísimas gracias a todos. Os invito a que suscribáis a nuestro canal de YouTube. Muy importante poner la campaña para no perder ningún vídeo. Y también vamos a ser amigos en las redes sociales Instagram, Facebook y ahora también en Tik Tok. Mi nombre es Yaros Agencia de Mobiliaria Alegría. Hasta la próxima.